Bueno, y vamos a estar hablando sobre los programas de financiamiento para la compra de viviendas. Y es que hay muchos y a veces puede resultar complicado entender en qué consiste cada uno de ellos y cuál es el que más le conviene a la persona en específico. Así es que para hablar sobre el tema se encuentra con nosotros alguien que tiene 30 años de experiencia en este tema. Su nombre es Ricardo Ramos y estamos felices de tenerte aquí con nosotros una vez más. Muchas gracias. El placer es mío y voy a poner una analogía. Los programas de gobierno son como las medicinas. No se seleccionan, se aplica la que el paciente necesita. Excelente. Así es que en este caso el programa FHA, por ejemplo, es para aquella persona que tiene poco enganche. Se puede combinar con un SHADAP, California Housing and Payment Assistance. Hay veces cuando ve a fondos con un CD-Lift, otro programa de la ciudad, para aumentar la calificación de la persona es para alguien que va a ocupar, que tiene poco ingreso. Y que le vas a llevar un pago un poquito más alto, pero le va a ayudar a entrar con poco enganche. Esa es la clave. ¿Y esto es para personas que están comprando por primera vez? O FHA no es por primera vez. SHADAP sí es para primera casa de ocupación. Y algunos de los programas de asistencia de las ciudades también son para primera vez. Entonces sí aplica en eso, pero es diferente. Hay veces la persona lo que dice no y lo que quiero es comprar una casa de inversión. Entonces hay veces es una persona que compra por primera vez una casa de inversión. Entonces el programa FENIMEI que se le cuenta la renta es realmente la mejor solución. Hay veces es la quinta o sexta o séptima casa. Entonces hay un programa especial dentro de FENIMEI que es para las personas que tienen de 5 a 10 propiedades que pueden calificar también con un 20% de enganche. Entonces por eso decía la analogía con las medicinas. Depende del tipo de necesidad financiera de la persona que pueda comprar. Ahora hay gente que quiere comprar casas para reparar, que necesitan mucho trabajo. El FHA o el FENIMEI HomePath le proveen ese tipo de programas. El FHA únicamente para vivir. El HomePath le provee para invertir incluso. Entonces puede comprar unas unidades bajo HomePath Renovation. Voy a HomePath.com y ahí lo pueden encontrar. Freddy Mac permite la habilidad de que una persona, vamos a decir yo no tengo suficiente ingreso y quiero comprar con el 20% de enganche, pero mi hermano me puede ayudar con el ingreso. Freddy Mac permite que mi hermano sea fiador aun cuando no vaya a vivir en la casa. En FENIMEI no se permite eso. Entonces otra vez la analogía con la medicina. Depende del producto. En FHA yo puede ser que yo no califique, pero tengo un hermano viviendo en Las Vegas, otro hermano viviendo en Miami. Los dos pueden servir como fiadores no ocupantes en mi caso. Y pueden ayudarme a comprar la casa y hacer mis sueños realidad. Porque tal vez yo tengo menos de dos años en un segundo trabajo. Entonces no puedo documentar suficiente ingreso. Entonces cada uno de los programas tiene y por eso necesitan ir con una especialista, un banco que sepa qué programas y cómo aplicarlos. Ok, bueno y hablando de eso que si vas a comprar una casa y tal vez necesitas un poco de ayuda, entiendo que en enero de este año hubo cambios de reglamentos importantes y uno tiene que ver con los regalos que son aceptados cuando una persona está aplicando a un préstamo. ¿Me elaboras un poco más al respecto? Sí, anteriormente únicamente FHA permitía 100% de regalo. De nuevo, si yo tengo un hermano y el hermano tiene el dinero y me quiere ayudar a mí, siempre y cuando me lo pueda documentar que viene de mi hermano, ahora no tan solo en FHA, sino también en FENIMEI puede ser 100% de regalo, siempre y cuando sea de ocupación. Así que si yo compre una casa por decir algo de 400 mil dólares y voy a poner el 10% de enganche, esos 40 mil dólares pueden venir de un padre, un hijo o un hermano. Entonces eso ayuda mucho. Ahora el otro cambio que pasó enero 10, que es muy importante, es la acta de Doug Frank. La acta de Doug Frank dice algo muy importante. Tiene la persona que demostrar su habilidad de pago, que pueda calificar. Es algo que ojalá y hubiera pasado en el 2004, 2003, 2005, no hubiera perdido tanta gente en la casa. Entonces la aplicación de eso permite que la persona pueda documentar bien su ingreso y con eso comprar de acuerdo a su habilidad de pago. ¿Cómo compruebas la habilidad de pago? Impuestos de los dos últimos años, también debido al nivel de fraude que hubo, no se utiliza lo que nos trae el cliente, se mandan pedir las copias directamente del IRS. Talones de cheque, si es que está trabajando para alguien, algún otro tipo de ingreso que tengan, sea asistencia por un hijo, sea pensiones, hay veces seguro social, todos esos son ingresos aceptables. Siempre y cuando sea estable. Desempleo no es aceptable. No es aceptable. Ok, bueno, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, pero sabemos que nuestro público puede tener más preguntas específicas y queremos dejarles saber que se pueden comunicar directamente con Ricardo Ramos. ¿A dónde, Ricardo? 1-800-663-26 y también a www.ricardoramos.com o en Facebook nos pueden encontrar también. Ok, ahí lo tienen, está por todos lados y además 30 años de experiencia en la industria, señores, 30 años de experiencia aquí en el área de la Bahía, así que usted puede estar tranquilo que va a estar en muy buenas manos. Muchísimas gracias, Ricardo. Un placer, mil gracias por la invitación y esperamos seguirnos viendo. Claro que sí. Gracias a todo el público. Gracias.